Bueno, vamos a continuar este retrato en acuarela. En este vídeo voy a centrarme más en darle los detalles a los ojos. Me parece que los ojos son bastante importantes a la hora de hacer un retrato, ya que los ojos nos van a dar un parecido más fiel a la persona que estamos haciendo. Sé que las distintas partes de la cara también tienen su relativa importancia, pero con los ojos solamente podemos reconocer a la persona. Uno de los trucos que digo a menudo es, si quieres ver si la persona se parece al modelo, taparle todo el resto de la cara y dejarse ante los ojos. Si ves que en los ojos ves a la persona, es que vas bien, vas por buen camino. Bueno, si es verdad que tanto nariz como boca o la cara en sí tiene que ser bastante similar, pero con los ojos hechos bien ya tienes bastante ganado. Aquí lo que le estoy haciendo es meter los oscuros ya a los ojos bastante negros, como ya he dicho, la acuarela clara cuando seca. Así que seguramente luego después tenga que meterle más oscuridad a esos ojos. Pero ya empiezan a destacar con respecto a toda la obra. Intento meterle las sombras más intensas que tiene la modelo en este caso. La pupila al pleno de los párpados en el lagrimal. Como vemos la luz viene de la izquierda y entonces el ojo de la derecha queda un poquito más en sombra, está un poquito más oscuro que el ojo de la derecha. Aquí hay que conseguir, ya que estamos usando acuarela, aparte de poner la sombra en su sitio, poner el tono intenso, también dejar las luces, los brillos de los ojos. Eso le va a dar más frescura. Para esta parte estoy usando un gris muy oscuro y un gris paint creo que se llama. No me sé el nombre de los colores, no me los aprendo. Por más que quiero aprenderme los nombres no consigo acordarme de ninguno, de un par a lo mejor, los más significativos. Pero en plan gris, esmeralda, lo que sea, no me los logro aprender porque... En primero en acuarela no los veo, como uso en pastilla no veo el color. Y segundo, aunque lo vea yo estoy usando un azulín, no sé cuál uso, no sé cómo se llama. Yo sé que es ese azul en el que quiero y ya está. Hay veces que sí, que ya pues me acabo aprendiendo, pero después de mucho tiempo. Aquí la parte del lagrimal. Si os fijáis uso los dedos un poquito para difuminar. Como ya he dicho, no es problema obtener distintos recursos o usar distintas cosas para pintar. Viene bien. En este caso uso papel, podéis usar lo que queráis. En esto de pintar es muy libre. Hay personas que hacen los brillos con otra técnica, como témpera o acrílico. Que no está mal. Pero si quieres usar solamente acuarela, los brillos los vas a tener que dejar. Desde un principio, en lugar de ponerlos más tarde. Tienes que tener más cuidado, en ese sentido. Aquí el pelo, que como ya dije antes, el pelo iba un poquito más cerca. Pero como el pelo tiene mechones y los entre mechones, ya tiene que ver la piel. Preferí dejar esos mechones sin poner, pintar la piel de abajo. Y ahora, si os fijáis, estoy colocando los mechones encima. Aquí retoco. Porque la parte en la que el pelo toca la piel y pelo, que sea algo más tenue. Realmente pintar no es que tenga mucho misterio. Simplemente coger una técnica, algo que manche un papel y aplicarlo. Hacer lo que quieres con eso que manchas sí es ya lo complicado en cierto modo. Tienes que entender cómo funciona. Es como quien se pone a, no sé, a usar maquinaria de carpintería. Pues tienes que entender cómo funciona la máquina. Si no, va a hacer bastante bien poco. Pintar es eso. Una vez que entiendes cómo funcionan tanto las herramientas como la forma de aplicar la técnica. Ya entonces sí puedes hacer lo que tú quieres. Que es básicamente lo que debes. Lo bonito de esto. Hacer lo que quieres tal y como quieres. A mí la aleatoriedad me gusta. Pero siempre hay que sepa que lo estoy haciendo aleatorio. Porque eso es lo que quiero. No me gusta que algo salga porque ha salido. O sea, y no saber por qué ha salido. Eso sí, me puede parecer que ha salido bonito. Pero no he hecho nada. Por eso quizá también voy más lento. Uso los dedos para difuminar o uso un papel. Porque me gusta que las cosas salgan como quiero. En relativo a la pintura. Y cuando pinto algo que quiero pintar de una forma en concreto. Lo que sí que he visto y me han recomendado es que tenga un papel aparte para hacer pruebas de color. Lo veo mucho de coger a lo mejor una técnica. Unos lápices de colores. Y hacerse una tabla de colores pues probando esos tonos. Me explico un poco mejor. Como si las muestras de color en la caja no fuesen las correctas. Y usas el papel, un papel para hacerte unos cuadros donde pintar con los colores reales. Y así saber que tono real te está dando. Ni una cosa ni la otra. No hago pruebas de color cuando pinto. Yo la prueba de color la hago directamente en el papel. Cojo el color, lo mezclo y cuando lo tengo mezclado me voy al papel y lo mancho. Y ahí sé si estoy en el color acertado o me tengo que mover. ¿Por qué hago eso? Porque me parece un poquito, desde mi punto de vista, absurdo tener un papel en blanco donde colocar el color. Cuando el color blanco no es lo que va a rodear ese color. Lo va a estar rodeado de otros colores. Entonces la percepción del color, aunque digas, ah, esta es la buena, no es la misma que cuando la pones en el dibujo. Entonces ya prefiero directamente ponerla en el dibujo y ver si conjunta y si no conjunta, pues lo cambio. ¿Qué pasa si lo pongo en un sitio donde se supone que va y al final no conjunta y... Pues no lo aplico entero, me refiero. No pongo el color directamente sin pensar y diciendo, va, este es el bueno. Bueno, lo que hago es seleccionar o un puntito, un toque o una zona de sombra, una zona que vaya más oscura. Es ahí donde pruebo. Pinto y miro. Y si es el color bueno, lo aplico a todo. Y si no es el color bueno, como es una zona en la que voy a cubrir o es un puntito que voy a quitar, pues no pasa nada. Sobre todo en las zonas de sombra, por ejemplo, esa zona de sombra que tenéis en la nariz, que veis, pues ahí he hecho bastantes pruebas. Aunque no sé si se habrá visto en tonos de piel, ahí he hecho bastantes pruebas. En la zona de los ojos no, porque no me gusta tocar la zona de los ojos para hacer pruebas, ya que es una zona tan sumamente delicada que es muy difícil. Quizá en las mismas de... en los mismos tonos del ojo, quizá, pero en este caso he aplicado tonos muy pardos o muy oscuros y he preferido no hacer pruebas ahí. Lo de las pruebas es una cosa mía. Yo recomiendo también que uséis el papel aparte. Pero cuando uséis el papel aparte, usarlo... no uséis uno limpio. Me refiero a que el papel que mancháis sea el mismo en toda la obra, para que podáis ver el color, cómo encaja con el resto de colores. Porque si no os va a pasar lo que digo. Y decir, joder, pero si este era el color que yo quería, ¿no? Y al final vais a ver que no... que no es. Por eso mismo. Aquí uso el papel. Como ya he dicho, la luz viene a la derecha. Entonces el ojo este va a ser más clarito. Se va a ver más el color del ojo. Entonces pongo color y lo retiro con papel porque quiero manchar muy poco. Y la acuarela lo que tiene es, al ser agua, pues una mínima gota te deja. Entonces pongo esa gota y la retiro. Pongo la gota y la retiro. Así me va oscureciendo la zona que yo quiero oscurecer solamente. También lo que hago es colocar el color, luego pasarle el pincel limpio, solo con agua. Froto un poquito y con el papel retiro la acuarela de abajo. No llega a ser blanco, pero sí aclara. Que es un modo de aclarar en una acuarela. El otro modo es raspando. Pero no me gusta raspar. No me gusta estropear el papel de esa forma. Hay algunos que consideran que no es estropear, pero para mí ver el manchurrón. Además que cuando raspas el poro se abre más y la acuarela queda más intensa en ese punto. Entonces no da un tono parejo. Bueno, ya tenemos un ojo y estoy haciendo el otro. No explico mucho porque lo estáis viendo, pero el proceso es el mismo que el de toda la obra. Y ir oscureciendo poquito a poco. Como ya he dicho, esta parte se va a aclarar y seguramente tenga que meterle algo un poquito más intenso. Pero no pasa nada. Se hace tranquilamente. Eso sí, no tengáis prisa cuando pintéis. Es importante. Me he dado cuenta a lo largo de mi vida que si tienes prisa la fastidies. Así de simple. Muchas veces nos decimos, oye, ¿por qué no me sale el dibujo? Es a lo mejor porque estás teniendo mucha prisa en acabarlo. Yo he tenido dibujos en los que no me salían hasta que me he dicho, bueno, pues ya no me importa lo que tarde. Y cuando he tardado más, he tenido menos prisa. He estado midiendo y viendo lo que estaba haciendo, pues ya me ha salido. Es tener calma. Sobre todo en acuarela. A no ser que vayáis, que tengáis un estilo muy libre. Muy de... Muy inmediato. Que aún así, aunque tengas un estilo muy inmediato, es... Es bueno tener paciencia. Porque encima que la acuarela tiene que secar. Tiene ese tiempo, aunque sea corto, ese tiempo de secado. Que como sigas pintando te lo puedes cargar. O puedes no dar el efecto que tú quieres. Me parece que este vídeo va a quedar por aquí. Creo que ver los ojos ha sido importante en el sentido de que ya se está viendo más la figura. En los siguientes vídeos intentaré dejar la boca más terminada y el pelo para meterle ya las últimas capas que son de refuerzo del tono y de sombras también. Y ya los últimos toques que son ya súper intensos, donde ya no hay prácticamente margen de error. Porque ya casi toda la obra está vendida. Como quien dice. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.